Hola, ¿estamos? Sí, como grito. Buenos días, pastelazo de requesón que vamos a hacer hoy. ¿Cómo están ustedes? Lo voy a repetir un par de veces al principio, por favor, encender el horno. Vamos a hacer un postre y necesitamos un previo calentamiento. Lo ponemos a 180 grados, ¿vale? Encendemos el horno. Hola. Qué guapazo hoy, ¿eh? Esta es la caradura que me pone filtros de esos y me pone ahí esos caretos de poca vergüenza. Pero bueno, vamos a empezar. A ver si nos da tiempo, ¿vale? Un besito a todos. Saca un poco de tu madre que está ahí teniendo la ropa. Bueno, varias cositas. Lo primero, aperitivo. Lo segundo, por favor, yo sé que a alguno le debe dar una imagen que no es. Porque no hice más que darle y apenas me tomé ayer dos copitas de vino. Soy riojano y lo que quería hacer yo era una publicidad subliminal sobre lo excelentes que son los vinos de mi tierra. Ni más ni menos. Pero sí es verdad que me tomé ayer tres copitas que son demasiadas para por la tarde. Y además yo habitualmente es que no como ni con vino. Pero era un poco la pose. Me ponía nervioso del directo y al final me he visto en el vídeo ese pegando unos lingotazos de vino que para qué. Ya podéis perdonar. De verdad, es que es un desastre absoluto. No puede ser. Viva la rioja. A ver. Bueno, seguimos. ¿El horno en qué posición? A ver, lo voy a enseñar. Horno, horno. Lo primero. Bueno, ciento ochenta grados. Bueno, posición yo lo tengo en aire, ¿vale? Y que se vaya calentando, que se vaya templando, que esté bien calentito. ¿De acuerdo? Quique de Acosta. Y Alberto Chicote. Y Alberto Chicote. Os quiero, hermanos. Cuánto cocinero bueno. Vamos a repasar cantidades como todos los días. Señoras y señores, para la base del pastel de requesón. Enchufamos aquí. Berta, deja un poquito los filtros. No te echo nada todavía, por favor. Vale. Base del pastel de requesón, según las cantidades que hemos descrito, son cien gramos de mantequilla, cien gramos de harina, cien gramos de azúcar y cien gramos de harina de almendras o almendra molida. ¿De acuerdo? El molde que vamos a necesitar para esta tarta es un molde de estos típicos, de estos moldes así, que creo que todos tenemos. ¿De acuerdo? Si nos quedara un poquito justo. Limpio, limpio. A ver. Podemos utilizar un poquito justo de cantidades, porque estas cantidades aquí son para la base, ¿de acuerdo? Podemos añadir proporcionalmente un poquito más de cantidad. En este caso, yo he puesto 120 gramos de azúcar, 120 gramos de harina, 120 gramos de mantequilla y 120 gramos de harina de almendras, porque este molde mide unos 32 centímetros y es un poquito más grande del que he usado esta mañana, porque aunque no os lo vais a creer, esta mañana he hecho otro pastel de requesón con el fin de que podamos ver la tarta en directo. ¿Vale? Vamos a proceder. Lo primero, mantequilla al microondas. Vamos para allá. Le doy un... 50 segundos. Que se temple, ¿vale? Es que esta puerta me flojea un poco. Tengo que llamar para apretarla porque se cae un poquito en muelle. Sí. Vale. Lo segundo, mezclamos en seco todos los ingredientes. Vete con calma, vete con calma que estás lleno muy rápido. Harina de almendras. Que es que la gente se está conectando, o sea, calma. Harina y azúcar. Llevas 5 minutos, o sea, que calma. Vale. Más cosas. Anécdotas de este pastel de requesón. Cosas que os voy a cantar de este... Que no es un pastel de requesón porque no lleva requesón. Es un pastel de queso y yo le quiero llamar así. Pastel de queso, ¿vale? Bueno, este es un postre robado. Robado no, porque yo no robo nada. Es un postre pedido. Pedido porque un... Una vez pasé una noche maravillosa en un restaurante de Galicia que se llama Casa do Barqueiro, de la familia Rial. Y allí comí divinamente y cuando ya no podía más, porque eran como las 3 de la mañana y seguía. Aluciné en colores. ¿Cómo era posible que después de haber comido lo que habíamos comido y haber cenado? Lo que habíamos cenado, yo me comía en aquel postre. Así que directamente me fui a la cocina, estuve con la cocinera y aprendí a hacer el postre. Y de hecho, en casa, le llamamos pastel de queso que le tomamos prestado a, me digo, Rogelio de Casa do Barqueiro. Y así lo anunciamos. Ese es el motivo. Con lo cual, adiós lo que es de Dios y al César lo que es del César. En cualquier caso, es un postraco excelente y maravilloso. Vamos mezclando en seco los ingredientes. Vamos a ver cómo tenemos ya la mantequilla. No hace falta ni que esté empobrada. En este caso, vale, y se le añadimos una lengüita para rebañar bien. He puesto el dedo en el micro un segundito, perdón. Oído, oído. Muy bien, hija. Vale, y empezamos a remover. Bueno, vais todos bien, a la par, al unísono. Bueno, la gente ha venido, está viniendo, así que podrías repetir así un poco. Bueno, estamos haciendo la base para el pastel de recapón. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué se hace con? Repite. ¿Qué se hace con? Harina de almendras, azúcar moreno, harina y mantequilla. Todo a partes iguales. Cien, 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 cien. Cien gramos de cada. ¿Vale? Es una mezcla bastante seca que requiere trabajarla hasta que toda se humedezca bien. Ahora, habéis visto que al principio la he trabajado con la varilla, pero ahora estoy trabajando con una cuchara por no pringar los dedos. Enseguida meteré los dedos, ¿eh? Enseguida meteré los dedos porque requiere de un trabajo. ¿Vale? Y empiezo a amasar un poquito. Buscando... Parece arena de playa. Una arena de playa húmeda. Bueno. Este es uno de esos postres, ¿verdad? Que se han recuperado del recetario tradicional y que era ese típico postre de la abuela, de la madre. Y ahora está para bien de todos en todos los restaurantes. Y además hay como rankings de cuál es el mejor pastel de requesón. Y la verdad que los hay buenísimos. Vamos. Sácale un poquito a tu madre, anda. Ya le he sacado. Le he sacado ya. Voy a lavar las manos, ¿vale? Y voy a hacer una cosita. ¿Qué pasa, pues? La mantequilla sí se la ha puesto ya. La ha derretido en el micro 50 segundos y la ha puesto ahí para que se quede las harinas húmedas. Vale. Un pequeño truquillo. Vale. Abrimos la tarta. Ponemos el molde ahí. Alma, calma. Papel de horno. Vale. ¿Vale? Atentos. Hago esto. No. Por una razón. ¿Vale? ¿Lo habéis visto? Vale. Con esto voy a conseguir varias cosas. Papá, vas muy rápido. Bueno, lo que he hecho ha sido meter un papel antiadherente en la base de la tarta. ¿Vale? Con esto voy a conseguir varias cosas. La primera, sobre todo, impermeabilizar el molde totalmente y además meterlo en una superficie que me va a venir muy bien para luego trabajarla. ¿De acuerdo? Procedemos a... Espera, que la gente seguirá amasando. O sea... Vamos a trabajarlo un poco más. Tienes, puedes trabajar un poco más. Venga. Venga. Vale. Seguimos amasando esto, ¿vale? Mirad cómo me ha quedado. Ya está, ¿eh? ¿Dale? Lo pongo. Es una base bastante seca. Y ahora lo que empiezo es a repartir. No, la masa no lleva huevos. Los huevos están ahí todos. Los huevos están ahí para luego. Estamos solo con... Esto es la base, la base. La base de la tarta que vamos a meter a tostar. A ver, es que esta tarta lleva tiempos, luego lleva una serie de tiempos de cocción que no son, que no son cortos, ¿sabéis? Entonces por eso estoy queriendo correr un poco para que nos dé tiempo a verla. Realmente es súper sencilla a hacer, ¿eh? Pero sí que es un postre que hay que respetarle los tiempos. Vale. Esta base, lo que estamos es... No hay mejor manera de repartirla con la mano. El azúcar moreno sí está en la base, junto con la harina normal y la harina de almendras. Y luego mantequilla derretida. Sí. 100 gramos de mantequilla derretida, que lleva 50 segundos. ¿Quién pregunta eso? Pues la gente. Vamos a ver. Que hay gente que ha llegado un poco tarde. Repito, la base de almendras son 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de harina de almendra o almendra molida, 100 gramos de azúcar y 100 gramos de harina. Yo he utilizado una harina integral de trigo. Puede ser una harina normal. Eso es. ¿Vale? Puede ser una harina de centeno. Probablemente el tipo de harina cambie el tiempo de cocción. ¿Vale? Eso es. Entonces, luego se... Se... Se revuelve todo con una varilla en seco y luego se mezcla con la mantequilla derretida con una cuchara. Una cuchara porque con una varilla se nos haría una pelota y sería muy difícil de trabajar. Eso es. Muy bien, hija. ¿Has visto cómo me pido de todo? ¡Cómo se queda ella con todo! Mira, sobre todo es muy importante que enchufes aquí. Vamos tapando, sobre todo, las esquinas. Las esquinas. Estamos como impermeabilizando. Ay, los dedos como los de mi amiga Ángela. Gracias. Calla. Necesitamos cubrir muy bien esa parte. Esto es muy importante. ¿Vale? Que nos quede una superficie regular. Que no es fácil porque no estamos haciendo una masa que la estiremos con rodillo. Estamos haciendo una masa muy rústica. Que hay que estirar con la mano. Vamos pegando los dedos intentando que nos quede todo igual, más o menos regular. ¿Vale? Vale. Y ligeramente levantada. Ahí, ¿ves? Vale. Una vez que lo tenemos... Sí, sirve poner almendra molida en vez de harina de almendra. Las dos cosas están bien. Almendra molida y almendra es un poco lo mismo. La verdad es que no existe... Vale. Ahora está recortando el papel de horno. El papel de horno lo recorto porque no me sirve para nada, ¿vale? ¿Se puede sustituir la almendra por otra cosa? Te preguntan. ¿Qué me preguntas? ¿Qué preguntas me hacen? Ya bueno, pero contesta. Igual hay gente que se ha lógico a las almendras. Puede ser, puede ser, puede ser. Por ejemplo, masa de galleta o yo qué sé. Pero si metes masa de galleta estás metiendo harina y estás metiendo huevos. ¿Estás haciendo otro tipo de base? Seguro que sí. ¿Por qué no? Prueba, prueba masa de galleta. Hay de esas bases de masa de galleta que son estupendas. Bueno, señores, al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados. Son unos 15-20 minutos de hornearlo, ¿vale? Vámonos para allá. Estoy viendo. Voy a hacer una cosa. Ay, que se abre demasiado. Meto la rejilla y meto para que así circule más el aire por debajo y se tueste mejor. Tiempo. 18 minutos. Pues que está perfecto. ¿Harina de castaña? Te preguntan. Pues también, pues también, pues también. Sí. Venga, preguntas serias. Hay gente que es alérgica, papi. ¿A los frutos secos? No, no a los frutos secos, sino a las almendras. Bueno, sí, a las almendras, a las frutos secos. Sí, sí, sí. Bueno, pues pues. Entonces puede ser. Cualquier cosita. Pica, pica. Bueno, un poquito de queso de tón de luna. No me de nada. Procedamos con el resto de ingredientes. Temperatura 180 grados. Con ventilador, sí. Señoras. Señores. ¿Qué vendría ahora? En el culo tengo flores. No digas eso, hija mía, que estamos en directo. Eso nos lo decías de pequeño. Lo escuchas. Un poco. Vamos a empezar con los huevos. Espera, calma. Que la gente está depositando... Estoy cascando huevos, coño, que tengo nueve huevos. Con una mano. Con las dos. Hazlo como tú quieras. El horno con ventilador, sí. Sí. Nueve huevos. Que lo pone... Las cantidades de la receta las podéis ver en... En el... En las fotos que he ido colgando. ¿Pero dónde estás enchufando esto? A los huevos. Ya te voy a enchufar a ti. No, 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 no. No es necesario. O sea, es boba. Vale. Seguimos. Batimos un poquito los huevos, porque es más fácil romperlos así, cuando están solos. Que luego con toda la mezcla. ¿Qué dicen? A ver. Te estás riendo sola y luego lo compartes conmigo. Guay. Que acabes la frase. No. Señoras y señores, en el culo tengo flores. No, eso lo has dicho tú y yo. No he dicho nada. Azúcar, azúcar moreno. Y en el caracol. Bueno, vale. Vamos a reírnos un poco. El azuquito moreno. Todo en frío. Ya veis, es que no puede ser más sencillo esto. ¿De qué vamos a hablar luego? Un abrazo desde Zaragoza de Paco Betancourt. ¡Hombre, Paco, majo! Está a ver en el sardi. No se ve bien y va a tirones. Un momento. Voy a quitar el wifi. Vale. Este es el momento de... Momento de reivindicación. Espera, eh. A ver si... Vale, ya está. Ya está. Momento de reivindicación. En mi pueblo no tenemos fibra óptica de esa. A ver si es una puñetera vez los señores estos. Que muchos se nos llenan la boca hablando de la España vaciada y esas cosas. Pero luego no nos dan medios. De ninguna manera. Que corte ya, hija, ¿no? Pues eso. Que no podemos estar sin fibra de vidrio de esa. O, ¿cómo es? Fibra óptica. Fibra óptica. Vale, todo. Fibra de vidrio. Bueno, pues ya lo has entendido, ¿no? Que ya está bien. Que andamos aquí con una wifi de esas del año. Llegamos con la fibra óptica cuatro años. A ver si nos la traen. Eso. Bueno, seguimos batiendo. O el huevo, el queso, ¿vale? Haciendo una masa homogénea. Así se ve mejor, ¿no? Vale. Bueno. Más cosas. A los huevos, ¿cuántos has echado? Nueve huevos. Y a eso le has echado el queso crema. El queso crema, que lo estoy batiendo junto con los huevos. Lo voy batiendo y trabajando poco a poco porque se trabaja mejor. Es lo único que ha hecho desde que ha metido la base al horno. Y el azúcar. ¿Azúcar? El azúcar moreno. Azúcar moreno. Nueve huevos. Y queso crema. Nueve huevos. 500 gramos de queso crema, 400 gramos de azúcar y ahora le vamos a poner la nata líquida, ¿vale? Que la tenemos aquí. ¿Qué queso es? ¿Te preguntan? No podemos decir marcas comerciales. No estamos autorizados todavía. Pero vamos, nos dejamos querer, ¿eh? Es mejor que no. Es un queso crema. Ese que... El otro día me pararon, me pasaron esto por WhatsApp, tío, que hay que seguir el caso de Tom Hams. Ahí viene lo de... ¿Por qué has sobrevivido? Sí, se puede cambiar el queso crema por requesón. ¿Qué eso? ¿Qué? Rodri pregunta que qué cena él hoy. Pues nosotros vamos a tener quema de calabaza. Tenemos una cremita de calabaza aquí. Que la estamos ya calentando, no le voy a dar fuego. Es la del otro día, pero está muy buena. Y nos sobró, que la hemos mezclado con la bichichuas, que nos sobró. Te preguntan, ¿se puede usar batidora? Hombre, pues estaría estupendo, pero no es por... Y termomix, que estamos haciendo aquí. La nata, ¿cuánta nata? Un litro, un litro de nata. Pero qué ansiosas todas, que tengo las cantidades puestas en las imágenes anteriores. ¡Madre de Dios! Es un poquitio que eso. Otra vez. Yo ya he merendado mi manzana. ¿Nata de montar o de cocinar? Nada. ¿Es una pregunta? Pero no es menor. ¿Dónde está la nata? Ahora se me cae, ¿os imagináis? Sería genial. Filtro. Ya, pero es que el filtro de ayer... A ver. Ya va, ya va. Tipo de nata. ¿Tipo de nata? Tipo de nata. Pues nata. Nata líquida. Nata líquida. Le llaman nata de montar si tiene más materia grasa o si tiene menos materia grasa. Pero en el fondo es una engañufla que tienen para meternosla. Sí, frena. Venga, un traguito de vino, papi. Así es. Tampoco quiero beber mucho. Luego tu madre me riñe y ve el vídeo y dice... Estás todo el rato bebiendo vino. Y lo único que estamos haciendo es pasar un ratito a gusto. ¿Qué más tenemos para la cena? ¿Pero el azúcar moreno no iba en la base? Sí, pero luego también hay otro bol con azúcar moreno. ¿Cuántos gramos? 400 gramos de azúcar moreno ahora. Y ciento y pico en la base de antes. Toma porrón de calorías. Con esto vamos. ¿Eh? De poco sirve la humedad. Y aquí viene el artista. ¿Qué tal, hija? Bien. Bueno, Teresa, para niego mi hija, pequeña, escucha un poco. Vamos con aspectos. Es... Curra en pastelería en el mes de agosto con nosotros. Y dice... Ah, esta tarta la hago yo. Pero bueno, ha llegado un poco tarde. Está preparando una historia ahí que les tienen atoraos. Ya os dije ayer que esta es una de esas pobres estudiantes que le ha tocado esta historia en el segundo de bachiller. Y con lo cual está ahí luchando contra los alimentos, ¿verdad? Ah. Como tiene que ser, hija. Que cante. Que cante un poquito. Canta muy bien mi hija, Teresa. No. No lo has hecho en todos los directos que has hecho cuando... No lo has hecho ninguno. Sería fantástico. ¿Qué queso es? Te preguntan. Pues estoy comiendo un poquito... Estamos tomando un poquito de camembert, ¿verdad? Ya está todo, ¿eh? Estamos poniendo... Claro, si es que esta tardita va rápido. Ya no está. Estamos poniendo un poquito de camembert. Estamos tomando un poquito de queso de Tondeluna. Tondeluna es una aldea que está a 8 kilómetros de Zcanay, en el municipio de Ojacasto. Se llama Tondeluna, que es un nombre precioso por otra parte. Y allí están Goyo y María desde hace 40 años elaborando quesos de cabra. Vale. Pone que no has especificado que tenía que ser moreno. Da igual, ¿no? Da igual. Da igual. No es relevante. No es muy moreno, sino da igual. ¿En el hotel lo hacéis con azúcar moreno? Sí. Yo, yo, yo. Pero bueno, no pasa nada. Con harina sin gluten también. 9 minutos. Para los celíacos. Nos quedan 9 minutos. Bueno. Para, ¿eh? Bueno, contarme algo más, que yo no sé qué contaros. Estamos aquí todos los días con los directos. Y esto también tiene la cocina. Quiere decir que ahora viene un momento de... Te saludan desde Chicago. Hombre, pero bueno. Bueno, nos queda que se caliente la tarta, que se caliente la base de la tarta y añadirle esto en el centro y meterlo para adentro. Al centro y para adentro. Sí, han echado la nata también. Sí, sí, sí. Ahí está todo ya. Ya veis, esto es una cosa súper sencilla. Oye. Vamos a comer. ¿Te gusta un poquito más de pan o qué? Vamos a comer. Por cierto, mañana... Mañana nos toca hacer el corderito en salsa. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Que hable de la camiseta que llevo? Ah, vale. Es de tu sobrina. Me encanta. Y de tu ahijada. Me la quito. Qué pecho. Hacemos un poquito de... ¿De qué te ríes, hija? Perfecto. Una vez de papil. Mi sobrina Aracha que se ha montado ahí como una cosa de fotos muy chula, muy chulísima. Bueno, mañana vamos a hacer una receta de cordero en salsa. Ya dije ayer por qué vamos a hacer cordero, que no es un plato que tengamos que hacer. Pues tenemos que hacer cordero, porque el otro día hay una noticia tremenda que me dio muchísima pena. Y es que todos esos pequeños artesanos, productores, ganaderos que producen productos que habitualmente consumimos en la hostelería, lo están pasando fatal, porque no se consume ni un cochinillo, ni un corderito de leche. Entonces vamos a hacer una receta de cordero, que no sé si la vamos a poder hacer en una hora. Pero bueno, intentaremos por lo menos acelerar los pasos para ir lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Así que mañana el corderito troceado, las verduras troceadas y todo un poquito la mise en place adelantado, ¿vale? A ver cómo va esto. Más cosas. Siete minutos. Joder, es que el tiempo, ¿eh? Bueno, ¿qué más? ¿Nos metemos con el gobierno? No, vamos a hacer. No, se te ocurra. Frena bonito. Tengo que callar. Tengo que callar. ¿Qué más? Tú dedícate a esto, que es lo que se te da bien. Muy bien. El resto... Bueno, pues esto tiene una buena pinta, ¿verdad? Está buenísimo, solo. ¿Ah, sí? No metas el dedo. Está súper rico. Está rico. Tú no lo bebería, vamos. A vaso. Vale, vale. No metas el dedo, hija, no. Eso está muy mal. Bueno, ¿qué más cosas? Es tan sencillo como... ¡Eh! Oye... Oye... Está cogida por un vaso de chupito. Esto lo hacíamos de pequeños cuando lo hacíamos... Ya, pero era el bizcocho nuestro. Estamos haciendo un directo, por favor. Esto es un desastre. Se nos va de... Lo bueno. Me he manchado. En fin. Bueno. Cosas. Venga. Un repaso que tienes tiempo. Venga. Eso te dicen. Muy bien. Un repaso que tienes tiempo. Tenemos ahora mismo en el horno metida la base que está horneándose porque hay que hornearla previamente. Hecha con... Hecha a partir de harina de trigo, 100 gramos. Azúcar moreno, 100 gramos. ¿Harina normal? Harina normal. He dicho... No. Harina de almendras. Eso. Harina de trigo, harina de almendras. Eso. Azúcar moreno y mantequilla. Todo 100 gramos. Todo 100 gramos. La mantequilla la has calentado 50 segundos y la has introducido... La mantequilla fundida. Hacemos como una... Hay que trabajarla un poco porque cuesta un poco. Queda como una especie de... Como arena mojada. Eso es. ¿Vale? Y una vez que la tenemos aplastamos bien la base de la tarta, la distribuimos bien de manera uniforme con los dedos, sobre todo tapando muy bien las juntas para que esto nos quede bien compacto y bien esto. Genial. ¿Qué más hemos hecho después? Esto. Después hemos hecho la mezcla, la mezcla del relleno de la tarta. Es que no tiene más. Pero explica lo que lleva. 9 huevos. Pero la gente también, Nacho, es que... Pero dilo poco a poco que hay gente que viene más tarde. Bueno, pues léelo. 9 huevos. 9 huevos. 9 huevos. Un litro de nata líquida. Un litro de nata. Es que tengo la memoria yo un poco... Ya, chavalote. Estás fatal. 9 huevos. Un litro de nata. 500 gramos de queso y 400 gramos de azúcar moreno. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Y lo has batido todo con la varilla. Especialmente. Fenomenal. Fenomenal. Eso es. Y ahora estamos esperando a que se haga un poco la base. La base del horno tiene que estar. ¿De qué tamaño es el...? De unos 32 centímetros. Los hay un poquito más pequeños. Y si el molde fuera un poquito más grande. Y más grandes. Sí. Buena bomba de galorias. ¿Más cantidad de eso? Pues sí. Pues sí. Porque todo no va a ser. No pasa nada. No te preocupes. Ya saldremos de casa. Pues no sé. Por el jardín. Porque no. Exactamente. ¿Qué más? Nada. ¿La solita de calabaza que tenemos aquí para cenar? Pues igual lo pongo con las pechuguitas de pollo para la cena. A ver, bonito. Que son las 9 menos cuarto. Ya. Frena. Bueno. Era por adelantar aquí y no estar parado. ¿Qué más? Pues cuenta algo. Unos huevos sin huevatiles. Que nos quedan 5 minutos. Vale. Pues que es un placer. Oye. Que es un gusto cocinar aquí todas las tardes. Nosotros me metí aquí en este lío, ¿verdad? Y a lo tonto, a lo tonto. Hoy ha habido curro, ¿eh? Porque hoy ha habido curro. No. Ha habido que hacer una tarta esta mañana porque ahora... Temperatura del horno, 180. Eso. Para nada así. ¿Has tenido algún filtro de esos? No. Me dicen que de aquí a reportera intrépida. Es que es muy buena Berta, ¿verdad? Hace fenómeno. Fenómeno, fenómeno. Pásame la lengua. Yo creo que... Nos quedan 3 minutos. Vamos a tener paciencia, ¿vale? Un poco de gimnasia. Por favor. Prefiero grabar a mamá. He hecho por la mañana pequeña gimnasia. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? Cuéntanos. Podemos, podemos... Teresa, tú... Cuéntanos algo. ¿Qué radio? Teresa, Teresa, tú cuéntanos algo. Cuando trabajas en el hotel, ¿qué tal los servicios en repostería? ¿Qué? 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 Ah, sí. Teresa, cuenta tú de esas cosas. Teresa trabaja en agosto de pastelera. Porque en casa todos nuestros hijos en verano tienen que echar una mano. Bueno, somos un restante familiar, una casa de comidas, y en agosto todos los nietos subidos entran a trabajar. Bueno, que no me da tiempo ya, porque esto ya está. Libraco. Me gusta coger, pillar libritos antiguos. Enchufa ahí el título. A ver. Fisiología del gusto. Es un librito de cocina, no de cocina exactamente, casi un tratado filosófico sobre la cocina. Escrito por Brillán Sabarín, y en el que hay cosas muy divertidas, muy chulas. Los aforismos del profesor es lo mejor. Sí, también se puede hacer base de galleta, cada uno a su gusto. Pero la de la receta es esta. En los aforismos del profesor tiene cosas tan alucinantes como esta. Pero vas a leer ahora. Antes se te van a ir, ¿eh? Se van a poner a leer. ¿Vas a leer filosofía de la cocina? Tiene uno muy bueno que dice así. La mesa es el único lugar donde jamás nos aburrimos durante la primera hora. Bien, cierto. Bueno, que os dejo. Vale, que bien. Venga, va, jugo esto. Un minuto, venga, va. Paso ya, ¿eh? Paso. Voy. Saca. Marta. Míralo. Míralo, míralo, míralo. A ver, míralo, que estás en el medio. A ver, lo está... Qué bien huele. Está... Me enchufa un poquito, plano, plano, corto. Qué bien huele. A ver. Abre plano, cierra plano, un poquito ahí. Sobre todo, está... Al principio, si la dejáramos enfriar, mejor. Porque así conseguiríamos que se pusiera un poquito más dura. Ay, huele genial. Porque ahora está recién salida del horno, está calentita. ¿Vale? Removemos esto una vez más. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Cuidado en los quenes. Lleva esto a limpiar, anda, me gusta. Cuidado. Lo voy a poner sobre la bandeja del horno. ¿Vale? Me está pitando. Ahora le tengo que dar 40 minutos. No, en el horno tiene que estar 20 minutos, la base. Y ahora veremos el tiempo que está con el interior de la tarta. Vale. Señores, he puesto la base del horno, la base de la tarta, en la bandeja de horno porque es más fácil luego manejarla. Y ahora directamente... ¿Voy bien, Teresa? Pásame la lengua, que la tienes allí, en la fregadera. Ahí. Preguntan que cómo se puede conseguir el libro de la abuela Marisa, que está agotado. ¿Él? Vamos a hacer uno. Vamos a reeditarlo en breve. Pues está agotado. Y además es que el libro de la abuela es un libro que comparte recetas con el portal en su primera época. Y entonces como que no tiene mucho sentido reeditar un libro donde hay una parte que no está. Entonces queremos quitar la parte del portal, que no tiene mucho sentido hacer solo un libro de recetas de chaurra en tradición. Y lo haremos, lo haremos. Limpio cámara. Me encantan los guantecitos estos. ¿No es mejor el molde en la rejilla? Pues hay uno que está roto y te quemas. ¿Ah, sí? Este. O el otro. Cuidado, sí. Cuidado, porque quema aquí. ¿Ves? Así que mejor coge el... Bueno, me encanta esto de las cosas que hacen. Ahora es que... Momento... Te vas a quemar. Voy para allá, ¿eh? Buah, buah, buah. Qué buena esta decisión. O sea, cada uno a lo suyo. Bueno, señores. Ey. Cuarenta minutos a ciento ochenta grados. Cuarenta minutos. Cuarenta minutos, cuarenta y cinco minutos. Como no vamos a estar aquí... Cuarenta minutos. Pero... Cuarenta minutos va a estar suficiente. Como no vamos a estar aquí cuarenta minutos... Tenemos la solución. Tiempo de horneado de la galleta, veinte minutos. Temperatura del horno sigue a ciento ochenta. Ta-ta-ta-tan. ¡Párate! Para un poco. Un poco. Tenemos la solución. Te preguntan que por qué en la última parte del horno. Bueno, pues porque la parte de arriba la tenía ocupada con otra rejilla. Y como me iba quemando, no la podía quitar. Pero está muy bien colocarla más o menos en el centro. Para que el calor sea regular por todas partes. El horno se pone en el ventilador. Sí. Señores. ¿Y qué hacemos con dos pasteles de requesón? Pues adivina. Comerlo. Eso digo yo. Nada. Uno se lo llevas al abuelo y a los tíos. Pero... Bueno. Me niego a tener dos pasteles de estos en casa. ¿Esto? Le mozada a Teresa. ¿No? Lo hemos hecho por vosotros y para que tuvierais la oportunidad de ver cómo queda el pastel de requesón. Si está blandita. Teresa, pásame platos. ¿Qué estás comiendo de aquí? Ah, eh... Y unas cucharitas. Pero que no hemos cenado. Bueno, pero es igual. Pero nosotros tenemos que hacer la previa, ¿no? Esto ya está. Yo quiero un poco. Bueno, después de esos 40 minutos de horno, me seguís, la tarta sale líquida. Mírame una cosa. Esto es súper importante. Después de esos 40 minutos de horno, la tarta sale líquida en el centro. No importa. Hay que dejarla reposar. Por lo menos 6 horas. Nosotros la hemos hecho esta mañana. Y la he metido en la cámara directamente. Que abraza la lengua. Con lo cual se ha enfriado y por ese motivo, porque quiero que presten atención... Cuanto más líquida está más rica. Dios, me delicotea, Nacho. Qué chico, tranquilo. Bueno, vale. Vale, a ver. Ahí. ¿Dudas? Y yo he cometido un error, porque me he tenido que ir al hotel y no la he sacado del horno. Con lo cual, Luisa solamente ha apagado el horno y la ha dejado casi una hora más con el calor residual. Con lo cual, para mí, esta tarta creo que se ha hecho demasiado. Sí. Pero... Para negar, sí. Vamos a ver, ¿no? Está mal, ¿dónde está su puntita? A 180 grados. ¿Y la gente que no tenga océano a ventilador, papá? Pues en horno normal. En plan, con las dos... ¿Ven? Canito por arriba y por abajo. La galleta, ¿qué pasa? No, es que tengo... Está negra. Bien tostadita. Joder, y tanto. A ver. A ver. Oye, que no está mal, ¿eh? Te preguntan si la dejan reposar en el frigo. Sí, ¿no? Sí, eso le ha dicho. Seis horas. Seis horas en el frigorífico. Mira la galleta, ¿cómo queda? El ruido. Qué desagradable. A pesar de todo... Está bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, pues eso. Nos queda una tortita muy cremosa. No, la galleta está bien. No está quemada. Muy buena, ¿no? Si no, es que parece... Sí, tú sabrás. ...que aún negra por el... Por aquí fuera, ¿vale? Está buena, ¿no? Está buenísima. Ya, ya. Dame, dame, dame. Póngate una cuchara y te pongo un trocito. Ya, ya. Bueno. Que no vamos a cenar ya. Oye, bonito. A ver, tenemos dos... Los pasteles de requesa para cenar. Trae un plato. Trae un plato que te pongo un trozo. Que hay que cenar, papá. Hacemos una cosa. Como es muchísima tarta, ahora mismo vamos a... Si hay algún... A ver, te voy a agarrar por aquí dentro. Se queda como blandita. Si hay alguien que esté viendo este vídeo, pues no nos importa. Ahora mismo partimos cuatro cuartos de pastel de requesón, ¿vale? Y... De queso. De queso. Y si quieren venir a por ellos, por favor, los primeros que levanten la mano, hacemos una cosa, la dejamos en la puerta y que pasen a recogerla, ¿vale? Cuatro cuartitos, porque ¿qué hacemos con dos tartas de requesón? ¿Vale? Entonces harían falta tres personas. ¿Puede ser? Ah, que tiene los sobrinos igual, pero tres que dice, tenemos dos sobrinos por ahí. Pero tengo dos tartas, Luisa, para dar y tomar. Hay alguien por ahí del pueblo que esté viendo esto porque se va a acercar a por la tartita de requesón. Encantados de la vida, ¿eh? Bueno, que no se puede salir de casa. Pero bueno, hay que ver la manera de organizar. Gente con perro. Gente con perro. Que vaya a pasear con perro. Gente con perro que tiene que salir a pasear un poquito al perro. Pase por aquí, que nos toque el timbre y sacamos un trocito de pastel de requesón. Elena Gorordo dice que desde Andorra se planta en cuatro horas. Bueno. Mira, medio estable. Que un placer. Que si vais a pasar, que toquéis el timbre de casa y de verdad que sacamos un trocito. Que un gusto. Señores, nosotros nos quedamos aquí y mañana, corderito en salsa. Platazo también. Un placer. Adiós. Y no os habéis de casa. Hasta luego. Nos corren. Vamos, corta ya.